hoy vamos a ver que tal se comporta la rom one os, esta rom es una personalizacion de miui que ya de por si miui es una personalizacion de android que utiliza xiaomi para sus teléfonos one os se diferencia sobre todo en un menor numero de aplicaciones que trae por defecto y con el sistema recien instalado en este mi 11 me aparecen 40 aplicaciones con la version de miui oficial la global europea estable el numero sube a casi el doble con 79 aplicaciones y en este mismo teléfono mi 11 con la rom de xiaomi.eu llega a 48 asi que si quieres una rom limpia de aplicaciones pero que al menos cuente con los servicios de google la tienda play store y demas servicios one os es una buena opcion y para aquellos que echan de menos las aplicaciones preinstaladas tiene una pequeña aplicacion llamada espacio one os que reune los accesos directos de todas estas aplicaciones para instalarlas desde play store o telegram podemos elegir varios tipos de animacion del gestor de aplicaciones recientes que podemos configurar desde los ajustes tiene varios efectos como el efecto rotacion que le da un toque distinto pero quitando las animaciones a nivel estetico no es una rom con muchas diferencias respecto a miui oficial o de xiaomi.eu tiene detalles como la expansion de la memoria ram que en la version de xiaomi.eu te extiende la ram 3gb y en este mi 11 llega a 4gb de memoria ram extendida recientemente hice un video con este mismo teléfono para comprobar el numero de aplicaciones en segundo plano con la ram extendida con la version de xiaomi.eu y comparandolo con esta rom one os que te da un gigabyte mas de ram extendida la verdad que siendo sinceros encontre que mantenia en segundo plano exactamente el mismo numero de aplicaciones en cuanto al consumo de bateria es practicamente el mismo al consumo que se puede tener con la rom oficial para instalar esta rom hace falta un recovery personalizado como twrp o team win recovery projects una anecdota que no recomiendo hacer pero que a mi me salio bien y es que a la hora de instalar la rom le hice una instalacion en sucio sobre la rom de xiaomi.eu digamos que actualice a una version mas nueva mas reciente pero pasando de xiaomi.eu directamente a one os sin wipes ni siquiera hice wipe cache y la verdad que iba perfecta con cero fallos y es que ambas roms tienen la misma base que es la rom china no obstante como quere hacer el video y testear la rom con el minimo de fallos le hice una instalacion en limpio que es lo recomendable y le hice primero un format data que aqui te pide el recovery escribir yes y una vez que ha terminado vuelves a reiniciar en modo recovery como te borra el telefono entero necesitas un pendrive y un cable otg para instalar la rom desde el almacenamiento seleccionando el almacenamiento usb aqui en esta ventana y la instalas desde la opcion instalar si no tienes un cable otg pero si tienes un pc reinicias el telefono con el recovery activas el modo mtp y lo conectas a un puerto usb del pc y ya puedes pasar la rom del pc al telefono y la instalas desde el recovery bueno chicos si quereis miui no oficial hay vida mas alla de xiaomi.eu pues con one os vas a tener miui de forma alternativa con muy pocas aplicaciones preinstaladas y con algunas diferencias esteticas no muchas y algunas funciones de configuracion desde ajustes de one os como por ejemplo la red movil inteligente que automatiza la activacion o desactivacion de la red de datos segun las circunstancias que tu marques en este panel ademas esta lo suficientemente pulida para usarla en el dia a dia al menos en este mi 11 y hasta aqui el video de hoy nos vemos en el proximo video